Música Queridas hermanas, en este caminar capitular, tiempo de gracia y bendición para nuestra familia Misami, agradecemos al Señor el don maravilloso de la vida y vocación de cada una. Siguiendo en sintonía con las preces de cada mes, orando por el capítulo general, oramos para que el Espíritu nos regale creatividad, audacia, profetismo, para ser anunciadoras de vida, desde nuestro carisma, cuidando los encuentros de tú a tú con cada persona. El Papa Francisco subraya que la audacia, la esperanza, la creatividad y el coraje no son sinónimos, sino que representan una conexión de intenciones, virtudes, apertura y visiones de la realidad que fortalecen el alma humana. También Jesús, en la parábola de los talentos, nos invita a utilizar los talentos con valentía y creatividad. No importa cuántos o cuáles sean los talentos de cada una, nos pide ser multiplicadoras de su ternura y compasión, crear buenas relaciones, relaciones sanas que nos ayuden a crecer en el amor, relaciones cercanas en las que te das con alegría al servicio, sin esperar nada a cambio. La audacia es un camino que hay que recorrer conjuntamente con la comunidad, con el hermano, hermana, cuando juntos asumimos el compromiso para hacer presente la misión, el mandato de Jesús y, como nos dice la Beata María Emilia, ser prolongación de Jesús e Eucaristía como alimento, consuelo, fortaleza. Para ello es preciso ser audaces desde la misión con nuestros hermanos laicos, todos empeñados decididamente en la construcción de su reino. Como congregación, hemos ido dando pasos en la misión compartida, pero debemos ser profetas. El profeta está llamado a anunciar con valentía que Dios está presente. Esto conlleva un compromiso de anuncio y de vida. Que el Espíritu de Dios nos dé la creatividad para seguir anunciando vida, que es anunciar a Jesús con alegría a todos y en las realidades que nos toca vivir. con un corazón renovado y ardiente de amor.